Bienvenidas y bienvenidos a Madre y Mujer, también podcast. Hoy me acompaña una mujer excepcional que conozco hace mucho tiempo, pero antes la conocía como mujer. Pero hace un tiempecito para acá nos pusimos a la vanguardia, estamos como que al mismo ritmo y ahora como madres nos entendemos más. Ella es líder comunitaria, una de mis favoritas, hay que decirlo. Estuve siendo parte de uno de sus eventos con la comunidad que lidera, Give Tense and Give Back, y de verdad que fue un privilegio. O sea, la razón por la cual uno se involucra en estos eventos comunitarios por la necesidad tan grande que hay afuera. Pero yo quiero leerles un poquito de todo lo que ella hace, pero también ella hace de todo. Yo la refería antes, ¿verdad? A algunas personas que siempre como que llegaban a mí para algún servicio, tiene una compañía de multiservice. Ella es Elsa, el cita, cariñosamente, Mantilla. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación esta noche, Darian. Mira, como dije en la introducción, y tenía que decirlo, antes nos conocíamos ahí nada más como mujeres en la comunidad con lo del desfile dominicano. Pero luego de que nos convertimos en madres, como que la cosa escaló más. Y ahora te veo con otros ojos. Yo supongo que tú también me ves a mí con otros ojos, no me ves como una carajita. Ya yo estoy más madura, más grandecita. Entonces, en esta dinámica, para mí es un honor tenerte aquí hoy, porque yo sé que eres una súper mamá, porque eres líder, y porque eres ejemplo para muchas mujeres que están ahí afuera buscando recursos. Para mí tú eres un recurso andante. Tengo que decirlo, señores. Cuéntame cómo ha sido para ti esta experiencia ahora como mamá y líder. Bastante retadora. Bastante, como muchas preocupaciones, siento mucho agotamiento. Voy a hablar Spanglish. Claro. Está bien. Porque podemos realmente cambiar a inglés. No tengo problema. Estoy tan confortable. Vamos. No, podemos hacer Spanglish. De verdad que ha sido un journey bastante largo, retador, un poco agotador, pero un journey bendecido. Creo que no. Sé que Dios es el único que me da la fuerza para seguir adelante. Este rol de madre y mujer es un rol sumamente grande, con muchos retos, pero el que es más rewarding. La vida de mamá es una vida recompensada, una vida hermosa, maravillosa, pero que como todo lo que es bueno tiene su precio y hay que pagarlo. Levanten las manos las madres, incluso padres, que también pagan sus precios. Porque esto de la crianza es una locura. Es un roller coaster. Vámonos aquí, Spanglish, la do. Para decir de qué estamos hechos. Entonces, es bien difícil y me encanta que tú aterrices la cosa. Porque está bien, que es bonito, que disfrutamos y que amamos. Porque esa fuerza de la que tú hablas, que nos la da Dios, viene también del amor que uno siente tan inmenso por estos niños. Me hablas de retos y te quiero preguntar, tú que estás tan activa en la comunidad y eso requiere mucho tiempo, creatividad y coraje. Porque quizás ahí hay muchas que tienen el deseo, pero ¿dónde está el coraje? ¿Cómo logras tú seguir con tu vida de liderazgo después de convertirte en mamá? Bueno, te digo que tengo de ejemplo a mi madre, Elsa Mantilla, a mi padre, Francisco, que en paz descanse desde chiquita. Lo he visto, lo vi a ellos hacer eventos comunitarios, siempre dándole al prójimo, nunca pidiendo nada para ellos. Mi papá, antes de fallecer, algunos meses antes de fallecer, se sentaba enfrente del negocio de nosotros en Patterson a regalar su ropa. El que pasaba le decía, ¿qué necesitas? Ya comiste, ¿qué te brindo, qué te hace falta? Entonces crecí con eso y eso ha llevado a que yo sea y soy la mujer que soy hoy. Por eso doy tanto a la comunidad, por eso siempre estoy planificando un evento para la comunidad. Tú me has apoyado bastante con los eventos, sea un like, un share. Participaste recientemente como motivational speaker en el Baby Shard, donde todas nos reímos, nos lloramos. Y mis padres, mis padres son lo único que se merecen el crédito de la persona que soy hoy. Yo me quedo boba porque yo te vi en este evento y yo dije, wow, ella es el vivo ejemplo. Yo no te lo compartí esto, pero te lo voy a decir ahora. Ella es el vivo ejemplo de que papá y mamá siembren esa semilla y vamos a ver frutos, vamos a ver la cosecha. Porque es que yo te vi y dije, wow, qué poderoso. Qué bonito es que en ti se desarrollara este liderazgo que viene de tus padres y que ya vamos para allá a hablar de ellos. Porque a veces creemos que no estamos haciéndolo bien como papá y como mamá. Y es válido porque uno tiene su momento de baja. Pero recuerden que los hechos constantes son los que van a determinar qué frutos vas a cosechar. No es que un día te equivoques, no es que un día tú no estés para ese hijo, pero es la constancia. Porque yo sé que esto que tú eres hoy, este producto, y que sé que Elsa debe estar muy orgullosa de ti, lo veo en su cara y con sus nietos también. Me parece que es como una confirmación. Y hablando de tus padres, yo quiero que tú nos compartas en qué cositas tuviste que hacer las paces con tus padres y cuáles cosas son las que tú dices, mira, esto que yo vi fue lo que me hizo hoy ser la mujer que soy. No hablando de liderazgo, estoy hablando de la humanidad, de la mujer como tal, en cuestión de formar una nueva familia. Bueno, te voy a ser honesta, porque para eso estamos. El matrimonio de mami y papi no fue perfecto, en altas y bajas, pero siempre firmes, siempre ahí, especialmente para nosotros, sus hijos, para sus nietos. Entonces, cuando me convertí en madre, fue un tremendo reto para mí, porque me convertí en madre, yo tenía prácticamente 37 años de edad cuando me convertí en madre. Fui madrastra primero de Cristian, que ya va a cumplir 17 años, pero madre que yo lo sentí, fue Isla. Entonces, tantos años, getting up and going, sin tener que planificar, sin tener que preocuparme, sin tener que... Nadie dependa de ti. Que nadie dependa de ti. Tú te mandas. Exacto, mami, 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 me casé, tuve mi hija, después vino Tiago, yo dije, ¡ah! Un shock. ¿Y ahora qué? No, mami y papi lo hicieron con tres, cero ayuda, porque abuela no estaba aquí, mi otra abuela estaba en el Ecuador, cero ayuda, yo también lo puedo hacer. No, y ojo, ojo con esto, que yo tengo que decirlo, yo nunca lo he dicho, cuando yo estoy embarazada de mi segundo embarazo, Ciarita, yo decía, si sale, le voy a llamar Tiago. ¿Y adivinen qué? Naciendo Ciara y naciendo Tiago, su baby, cuando yo veo en Facebook, fue al que me enteré, cuando yo veo que ella tiene su baby, varón, Tiago, yo digo yo, ¡what! ¡Oh, mami, qué chulo! Yo dije, bueno, estamos como en sincronía, porque yo decía, yo nunca encontraba nombre para mis niñas, pero era algo que sonaba conmigo si hubiese tenido. Y tengo que decirlo aquí, tengo que confesar, yo ya estoy bien con dos chamaquitas, hembras, pero sí, de verdad que en ese momento yo dije, no, es que las mujeres, cuando estamos en la misma época, mayormente sufrimos como de antojarnos de los mismos nombres, porque nunca hablamos de eso, yo me enteré de lo tuyo cuando lo vi en las redes, y nadie se enteró de lo mío, porque fue Ciarita, obviamente. Entonces, para mí es súper curioso eso, y yo digo, me gozo la felicidad del Cita, desde aquí, cuando yo estaba, creo que él nació. Él nació 2020, no, junio, primero del 2020. Ok, y Ciarita nació el 5 de junio. Ok. Entonces, fueron días, estoy lo correcto. Sí, sí. Y yo digo, bueno, pues me pongo feliz por ella, porque esa no fue la historia mía, pero estaba, pero que en mi mente te entresteja, y yo me quedé así como, y nosotros siempre estamos brechando, las madres, oigan bien, y es bueno, no para compararte, pero para tú motivarte con otras madres. Y esa es la invitación que te hacemos en el día de hoy. Así es. Una palabra que describa tu relación con tu mami. Mami es mi confidente. Confidente, qué chulería. Lo mismo que yo he venido diciendo de esa complicidad de padres e hijos. ¿Y papá? Papi está fallecido, pero papi para mí es mi ancla. Ancla. Yo no quiero, como te digo, yo no quiero que nos pongamos sentimentales, que es normal, que es normal porque yo, por ejemplo, de sentimental sano, me restauro, me lleno de energía, de fuerza, de motivación, de confirmación de que estoy en el lugar correcto, y de que todo obra para bien. Pero no voy a dejar de pasar este momento para preguntarte ¿qué cambió luego de su fallecimiento en ti? Yo diría que todo. Yo me ponía a limitaciones as far as mi carrera, mi familia, o sea, mi esposo y mis tres hijos, por el que dirá papi. Papi se siente orgulloso de mí, orgullosa de mí. Yo siempre sentía como que papi quería más de mí. Wow. Papi era una persona de un carácter muy fuerte, era una persona muy seria, pero muy disciplinada. Entonces, papi me ponía mucha presión. Y él quería que yo fuera abogada, él quería que yo fuera CPA, él quería que yo fuera más de lo que era en ese entonces. Cuando papi falleció, mi vida dio un cambio completamente. me independicé. Tengo mi propia oficina en la ciudad de Heldon que se llama Mantilla Tax. Este, y esa independencia ha venido con retos, con muchas lágrimas, con sacrificios, con dudas. Pero por esa separación, o sea, esa independencia, no quiero decir separación, esa independencia que me independicé, mi fe en Dios ha crecido. Y sé que por él estoy aquí hoy. Porque paseo por una etapa de depresión, una etapa donde me sentía sola, una etapa donde yo decía, tomé la decisión correcta. Eso fue cuando empezaste a independizarte. A independizarme, que fue enero de este año que me independicé. Si papi hubiese estado aquí, yo no hubiera estado donde estoy ahora en Heldon. hubiera estado todavía en la 21 avenida en Patterson. ¡Guau! Pero creo, y sé, no creo, voy a retirarle esa palabra, creo, sé que papi está orgulloso de mí. ¡Guau! ¡Qué linda! Mira, muchas veces nosotros esperamos y a veces es normal porque es como que tenemos miedo o estamos cómodos y es más fácil dudar que creer. Vamos a hablar claro. Es más fácil dudar de uno que uno cree en uno. Emma, uno a veces cree más en uno cuando otro le dice de afuera, ¡ay, pero tú tienes talento para esto! ¡Exacto! ¡Ay, pero lo hiciste bien! Y uno como que siempre se pone en duda porque uno sabe de dónde cogea en vez de uno enfocarse en sus fortalezas que creo que eso es lo que tú has hecho enfocarte en tu fortaleza para independizarte y es la decisión correcta con las dudas y yo quiero de verdad que esto se le quede a ustedes. Miren cómo ella nos dice es que lo hice con dudas, con ese miedito, de que sí, 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 no. ¿Pero qué pasa? Ya tienes un año. Sí. Ya es un año. Viento en popa. Y ese es el negocio. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué ofrecemos? De todo un poco. Me especializo en lo que es income tax, notaría, inmigración. No soy abogada pero tengo muchos años de conocimiento en temas de inmigración y también hago contabilidad. Ok. Mujer, tú que estás ahí y tienes mil preguntas de temas legales, traducción, o sea, de todo, simplemente llama a la oficina de Mantilla Tax, lo vamos a dejar aquí en la descripción y también vamos a poner la página de Instagram, tanto personal como del negocio porque son muchas las cositas que necesitamos y que a veces por falta de información, lo digo por mí, porque ella me ayudó, ustedes no saben porque yo no todo lo publico, yo veo mi vida y después como que le salpico un ching a ustedes, pero ya tengo también, aparte de madre y mujer también, un consulting company, non-profit, así que ustedes, mujeres, no les estamos hablando porque queremos que quizás ustedes visiten la oficina y ya, no les estamos hablando porque yo soy la primera que le mando a ella y yo creo que tengo, no sé, cinco años, tal vez en ese can, yo le mando a ella quien sea que necesite ayuda y yo le digo, pase por allá porque yo sé que o lo saben todo o buscan los recursos y tú mujer que estás ahí estancada, quizás porque no sabes cómo gestionar unos documentos, no sabes cómo hasta enviarlo, pide ayuda y de verdad que este es uno de los episodios que ustedes tienen que dejar ahí pin como marcado para cada vez que tengan una situación ya sea migratoria también, o sea que ustedes llamen y pidan asesoría, eso se va a quedar ahí en la descripción, bien de negocio, háblame un poquito de todas las actividades que tú tienes ahora a fin de año porque yo las vi en las redes sociales, por eso, yo veo desde la oficina y de una vez pongo el celular para atrás porque ajá, estoy trabajando, pero yo quiero que tú nos compartas quiénes son parte de estos eventos, qué va a pasar y quiénes se van a beneficiar. Perfecto, ahora en el mes de noviembre tengo dos eventos que estoy apoyando, uno es con el desfile dominicano de New Jersey que es mi madre, Elsa Mantilla, la presidenta, que ella va a obsequiar pavos y perniles a las personas necesitadas de la ciudad de Patterson y también voy a colaborar con Knights of Columbus de Patterson en conjunto con Yolanda La Rosa del Anise Restaurant en Helden que ella también va a donar pavos y comidas enlatadas para los más necesitados y para las familias militares. Ya este es mi segundo año colaborando con ella y este año tenemos el apoyo de Whole Foods en Cedar Grove. No, porque yo quiero los trucos, escuchen bien, ella cree que ella me invitó para su evento y que se va a despegar de mí, chicle lo que hay, chicle, 2025 chicle me vas a llamar, porque qué bueno que consigas que compañías y empresas grandes empujen estos servicios comunitarios que hacen tanta falta, que hacen mucha falta y es que quizás, quizás en mi casa no hace falta el arroz y el aceite, pero eso no significa que en otra no haya necesidad y eso tenemos nosotros que ser agradecidos incluso cuando usted vea un evento como este, páselo a otra gente, porque usted no sabe quién puede necesitar la información. Así es, y para el mes de diciembre, ahí no termina la obra, para el mes de diciembre, no, no te lleve de mí porque siempre estoy haciendo una obra, pero Dios ha sido tan fiel conmigo y tan bueno que yo doy un poquito de lo que Dios me ha dado y como te dije, vi eso en mis padres, entonces, es lo que sabes y mis hijos van por el mismo camino, desde que yo me ven empacando una fundita me dicen, mom, is that for donation? Ellos saben ya que lo que con eso, entonces para diciembre con Dios por delante, un grupo de voluntarios en conjunto con mi mamá y con mi organización que se llama GiveTanks, GiveBack Incorporated que es non-profit, un 501c3 muy importante que por tener ese estatus con el IRS es que puedo conseguir donaciones de corporaciones grandes, entonces, vamos a viajar a la República Dominicana en diciembre a donar juguetes en la ciudad de Higüey y ahora expandimos y nos vamos para La Vega. ¿Para dónde? ¿Y por qué La Vega? Yo estoy mala, he quedado mala. ¿Por qué? En La Vega porque tengo una conexión con una joven que se llama Liz Rodriguez que tiene una organización que tiene ese lucro que se llama Giving with a Purpose, dar con un propósito. Ella tiene una casa donde los niños van semanal a recibir la palabra de Dios, a recibir alimentos y yo le voy a llevar regalos. Yo no sabía eso. Yo a Liz la conozco porque soy de La Vega pero wow, yo no sé una conexión más. Voy para allá si Dios lo permite en enero y me encantaría ver eso y que quizás pudiéramos exponer, potenciar ese servicio comunitario porque esto lo que pasa es que nosotros replicamos también lo bueno, no solo lo malo y que la gente se motive y se una a estas causas. Estoy enamorada de todo lo que estoy escuchando de qué tiempo más o menos van a durar allá en diciembre. Una semana si Dios lo permite. Ok. ¿Van los niños? No niños en este viaje. ¿Cómo, ¿con quién los dejas? Cuento con el apoyo de mis suegros que se van a quedar con ellos. ¡Oh! Sí, porque mami se va conmigo, mami no se queda atrás. Una pregunta, no me imagino, un saludo especial, déjame, porque ajá, un saludo especial a una mujer que yo amo mucho, que le agradezco mucho, que es todo, Elsa Mantilla. Usted sabe, mi cariño, mi respeto y que estoy aquí siempre que yo pueda, siempre, ya se sabe, nada más tiene que llamar el número, eso es todo. Pero, hablando de eso, de que los niños se van a quedar, dime por favor que de esa semana de donaciones hay un día para la mujer también. Pues, se supone que sí, eso esperamos, que sí, por lo menos dos días. ¿Para dónde, para la playa o para el río? No, yo no soy de río, honestamente. Yo nací aquí, mami es dominicano, mi papá ecuatoriano, pero mami nunca no crió, nos llevó, nos dio a conocer, lo que es un río, entonces no tengo eso, no tengo eso en mí. ¿Y la playa? ¿Qué es lo que tú disfrutas allá en el Rd? La playa. La playa es lo que más me encanta. Y en esta ocasión te irías para, aunque no tengas planes todavía, no sé, te irías para el lado de Punta Cana o te vas para La Romana o te vas para Puerto Plata. Yo diría que en este caso no íbamos para Puerto Plata porque ya en Punta Cana ya fuimos hace un mes. ¿Cómo? Hace un mes estábamos en Punta Cana. Ay, pero verdad que yo lo vi en las redes sociales, señores, para mi cumpleaños. No, pero yo estoy mal. Happy birthday, by the way. Vamos a darle sus felicitaciones acá. Dejen un comentario. No sean egoístas, denle like, suscríbanse, compartan, ¿ok? Para que más madres, para que más mujeres, pues expongan y reciban este conocimiento que traen todas mis invitadas. Señores, mis invitadas son de lujo. Y yo no lo estoy diciendo para echar vaina, lo estoy diciendo porque es la realidad. y yo hace mucho que quería traerte aquí y yo no sé, pero yo siento que fue el momento perfecto ahora y estoy contenta de tenerte acá. Gracias. Yo sé que a través de ti, muchas mujeres que están viendo el podcast, en el momento que usted conecte con este episodio, váyase a la descripción, guarde el teléfono para cuando lo necesite. si está insegura, como quiera, usted no va a pagar nada por preguntar. Pregunte, organícese y echar para adelante. Soltando el miedo. Y te tengo una noticia. Con Give Thanks, Give Back. No, no estoy embarazada. No, no, no. Yo no pensaba que era eso. No pensaba que era eso, pero me quedo así como más actividades. Sí. Entonces, para el año entrante, para julio del 2025, estamos ya haciendo los preparativos para ir a Costa Rica, específicamente a la provincia de Punta Arenas y una ciudad que se llama Alajuela y otra ciudad que se llama Jaco. Vamos a hacer donaciones de útiles escolares. Tenemos un compromiso de 350 mochilas para los niños de la provincia de Punta Arenas. No lo estoy haciendo sola. Me comprometí con el señor Arturo Barahona de Tucanes Restaurant en la ciudad de Prospect Park y a lo que estamos allá vamos a hacer una donación a una organización que se llama Techo y a una organización que se llama Casa de Luz. Casa de Luz es una casa, literalmente, donde hay chicas de 13 a 18 años de edad que ya son mamás. ¿Y qué hay que hacer para ir para allá? Dime, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que llamar? A mí. Pues yo me anoto. Ay, Dios mío, mírenme a mí. Una mujer que no se manda di que que se anota. Yo no he visto cosas igual. Hay que planificarlo desde ella. No, de verdad que sí. Julio. 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 Julio, yo en realidad mi visión es ahora llevar a Madre y Mujer también internacionalmente y que tú me digas y que tú me digas que 13 a esta edad ya son mamás. Es como, Darianne, tú tienes que ir para allá. Sí. Porque yo a la 25 me sentía de 13. Imagínese la que de verdad tienen 13. Así es. O sea, menos recursos, menos educación, menos información. Es difícil. Y yo creo que sería súper necesario. No sé por qué tú nos das esa primicia, si es en julio, pero de verdad que me siento involucrada. me gusta. Gracias por compartirlo. Y yo creo que grandes cosas van a seguir ocurriendo, especialmente si seguimos en contacto, porque tu corazón de servicio, de ayudar, de colaborar, de aportar, está muy alineado a lo que yo hago con Madre y Mujer también, señores. Esto no es como que yo quería tener presencia en la miria, que es lo que me gusta, porque lo hago con maestrías de ceremonia. Yo alimento o alimentaba mi sueño de comunicación con las maestrías de ceremonia hasta que también llegó el podcast, pero que el podcast en sí es más vamos a extender esta invitación de que se puede hacer las dos. No solo mamá no funciona, sino también mujer. Y ese autocuidado no es ser egoísta. Ese autocuidado es tu priorizarte ser mujer también, que no es ser solo mujer, sino también. Exacto. Y hablando de ser mujer también, yo creo que tú me compartas porque hablamos mucho de tu servicio comunitario, de tu vida profesional, cómo es para ti, cómo luce un día de mujer también. ¿Lo sacas con regularidad toda la semana o es más como una, dos veces al mes? ¿Cómo funciona? No, yo trato de sacar una vez a la semana un tiempo para mí. Sea que no vaya a la oficina, sea que me encierre en la habitación y mi esposo atiende a los niños, vaya al salón, un masaje, un pedicure, un manicure, hacerme el pelo, eso me hace feliz. Yo no fallo en mi cita de facial mensual. Ahí donde yo me desconecto, apago el teléfono, ese día es solamente para mí. Qué chulo, dame cinco. Hay días que yo ni cojo el teléfono. Dame otra vez cinco. Escuchen bien. Ni textos tampoco con texto. Escuchen bien, por ahí ya mismo viene el planner de Madre Mujer también. Sí, muy importante. ¿Puedes creer tú que en el día a día hay una sección donde dice break del celular, break de la tecnología? Es necesario. ¿Lo necesitamos? Sí. Es que si no, como que colapsamos, como que tanta información, no te da espacio de respirar, de estar tranquila. Entonces, eso aquí nadie lo había dicho, ojo con eso, mujer, necesitas un break. Y es en serio. Necesario, definitivamente. Un break de todo, de todo, de todo, esposo, hijos, de todo, amigas, trabajo, del celular, de todo. Y lo apoyo full porque yo misma lo he visto que me siento agotadita, jarritica, cuando estoy como con el celular full, que una llamada tras llamada. Y ya como soy su clienta, yo sé que ella se ha de conectar el celular porque yo le hablé un día de esto y me dijo, yo no estoy trabajando, Y ok, hablamos otro día. Y que, oigan bien, una cosa es lo que uno dice que uno va a hacer, otra cosa es que uno cumpla con su compromiso y yo te lo aplaudo porque somos muy fácil para decir, sí, vamos a hacer tal cosa, pero cumplirlo, cuando llegan los retos de que, mira, te estoy buscando para tal cosa, vas a cumplir contigo, pues somos muy buenas cumpliendo con los demás, pero y nosotras. ¿En qué momento me cumplo? La invitación ahora es que tú pienses cuáles son esos compromisos que tú has hecho contigo y que te estás fallando, que tú no estás respetando y que tu cuerpo, tu mente, tus emociones te están pasando factura y no son casualidades que no estás honrando los compromisos que haces contigo. Ojo con eso. Seguimos. Mira, la vida de pareja, fuimos, nos encontramos, porque es que las mentes, las mentes que están conectadas también frecuentan los mismos lugares. De hecho, yo voy a hablar de un lugar, pero tú y yo nos hemos encontrado en varios, con artistas específicos y toda la cosa, pero del que yo te quiero hablar es de una conferencia que estuvo Ana Simó y yo recuerdo que yo decía ay Dios mío Ana, dígame si es normal porque yo agendo todo hasta el momento de la pareja y Ana decía bueno, si le funciona a tu pareja no pasa nada y si no hay problema con la espontaneidad porque esto de planificar es para tener dirección, no es que tú no puedes hacer cositas espontáneas, no es que si te llamó tu pareja y te dijo ahora vamos a hacer cómo allí tú vas a decir que no porque Ana en el calendario dice que voy a hacer tal cosa. Dando este background, cuéntame cómo es la dinámica de pareja, o sea, ¿agendas mucho o es vamos a esto? ¿Cómo es la cosa? Vamos a esto. ¿No agendas? No, jamás. Eso no funciona, para mí no. Ok, ok. ¿Qué cosas disfrutas tú más? Salir a restaurantes o simplemente ver una movie, quedarte en casa, ¿qué te funciona a ti? A mí me encanta salir a cenar, me encanta escuchar música en vivo. ¿Lo sabeos? Sí, lo hemos encontrado varias veces, especialmente música romántica, ya tengo 44 años de edad, ahora la vida es un poco más sencilla, no de teteo, ya eso no me llama la atención, entonces me gusta mucho la música romántica, me gusta un trago con mi esposo, nos encanta ver películas, aunque la mayoría de veces me quedo rendida, la película me ve a mí, sí, siempre, siempre, pero también disfruto mucho lo que es ir a la iglesia. Ok. Me encanta. Ahí tenemos que llegar. Sí. ¿Siempre has tenido la misma fe o se fortaleció? Mi fe se fortaleció en este año. Ok. Sí. ¿Qué pasó que se fortaleció? El reto de mi negocio, si no hubiera sido por Dios, creo que no hubiera seguido ahí con el negocio, creo que me hubieras rendido. ¿Y qué te dijo Dios o qué te hizo entender Dios? Que yo tenía todo y más para poder abrir ese negocio, para brindar servicios, para marcar la vida de los demás y para ayudar a los demás. Ok. Me lo dijo clarito. Qué lindo. Me encanta escuchar eso. Pues lo que pasa es que cuando no escuchamos la voz de Dios, estamos como con más incertidumbre, estamos con más dudas, pero cuando entonces le prestamos atención a lo que Dios nos está hablando, no importa que llueve, 390, usted sabe que usted está plantado donde tiene que estar. Y es una invitación para ustedes de que, ¿qué tengo que hacer para acercarme a Dios? Y no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Y no tenemos que hacerlo todo, porque Dios hace su parte. Pero no es que yo quiera hablar del plan, es que el plan también incluye momentos para tú hacer tu devocional, para tú leer tu palabra, para tú buscar el capítulo que vas a agendar durante la semana. Y esto, señores, yo lo hice no porque yo leo la palabra diario, sino porque necesito leerla diario. Y yo dije, en este planner, yo también tengo que enfocarme en lograr las áreas que yo no tengo, porque no me lo sé todo, porque no lo manejo todo. Me va muy bien en el equilibrio de la mamá y la mujer, en de yo desvivirme por mis hijas, pero también decirle mi turno, espérense, a dormir que es mi turno. Pero hay cositas que uno tiene que seguir mejorando y esa es una. Entonces, yo sí, después de convertirme en mamá, que ya hace siete años, me alejé de Dios. Después que tuve a Ciara, o un año antes de tener a Ciara, empecé a acercarme y el compromiso fue, voy a ir a la iglesia todos los domingos. Solo falto cuando esté fuera de New Jersey, que es donde estamos ahora. Y luego fue, voy a colaborar en la iglesia. Estoy más involucrada. Y poquito a poquito tú haces compromisos y esos compromisos son los que te permiten seguir escuchando la palabra, que es la que aumenta tu fe. Y cuando aumenta tu fe, no hay viento que te mueva. No hay forma. Estás plantado sobre la roca. Tu casa, como dice la palabra, no está en arena movediza. No te vas a mover. Pero eso es algo que tienes tú que desarrollar y que no puede Elsa jamás en la vida, jamás va a poder quizás llevarte de la mano. Te puede decir que le ha funcionado, pero eres tú que tienes que ladrar ese camino. No podemos nosotras. Hablando de la fe, ¿cómo manejas tú la fe con los niños? Bueno, te digo que estoy sumamente orgullosa de mis hijos. Especialmente Isla, que tiene siete años. Isla sabe lo que es alabar. Isla sabe lo que es orar. Isla sabe lo que es pedirle a Dios lo que su corazón anhela. Isla sabe lo que es perdonar. Ella sabe lo que es ser hija de Dios. Y eso ella lo ve por mí. Entonces, estoy muy orgullosa de mis hijos porque yo sé que van a seguir mis pasos. Y ya estamos cerrando este episodio y yo quiero que ustedes escuchen el común denominador. O sea, su madre le enseñó a ella cómo ser esta mujer de fe, líder comunitaria, fuerte, decidida. Pero entonces, ella con sus hijos también le está enseñando. Mira cómo ella dice el tema de las donaciones. Ah, mami, eso es para donar. Ya ellos saben. el tema de la fe y en el episodio que vieron de mi niña, Riani, que se apoderó del podcast, ella decía que mi mamá nos enseña cómo orar de papá Dios. Y los niños, señores, todo, todo, pero absolutamente todo lo absorben. Así es, son esponjas. Por eso es que yo decía, acostumbrémonos a mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. está medio lleno cuando tú tienes una costumbre, unos hechos constantes que no nos derrumben las excepciones de momentos donde estamos abatidas, donde nos sentimos mala madre, al menos yo a veces me ha pasado por la mente, ay, qué mala madre, pero vuelvo y le hablo a esa súper mamá que yo soy porque yo me creo la mejor mamá del mundo. Escuche bien y si usted no se lo cree, fortalezca, háblanos al DM, escriben un mensaje para que trabajemos eso, ejecuta y créete la mejor mamá del mundo y vas a convertirte en ella. Así es. ¿Qué querías decir? No, que te iba a decir que es así, yo también me creo la mejor madre del mundo, mis hijos me lo acuerdan a diario, mi esposo me lo dice siempre, tú eres la mejor mamá del mundo. Hay veces que uno dice, lo soy, me están allantando, pero pasa algo, si ustedes me allantan mucho, yo le digo a mi esposo, pero tú me allantas, no mami, no es así. Pero entonces algo pasa que te reconfirma que tú eres la mejor mamá del mundo. Dios destinó esos niños para ti porque Dios sabía que tú vas a ser la mejor mamá para ellos. ¿Quién es el más tremendo de los dos? Isla. ¡Ay! La de siete. Adivinen yo, yo no puedo elegir una, quisiera, pero no puedo, igualita, pim, pum, la dos. Eso es fuerte. Ustedes que la ven en los stories saben, mira, ahorita dijiste que no, pero como quieras te quiero preguntar, ¿hay planes de tener más niños? No, con Tiago, ya tengo 44 años cumplidos. No se notan. No se notan, pero el cuerpo sí, yo lo siento, no es lo mismo, ya yo no puedo sentarme en el piso a jugar con ellos, ya yo no puedo cargarlos, las fuerzas no son iguales, entonces, no, no más niños para nosotros. Pero cuando íbamos a tener a Tiago, que fue durante la pandemia igual que tú, la doctora me preguntó si queríamos otro bebé y yo lo contemplé. Me puse a calcular con mi esposo la edad y dijimos, no, no vamos a tener 50 años con un niño de tres o de dos, entonces, no, no más niños para nosotros. Y está súper bien quizás tener claro qué le funciona a uno porque todas somos diferentes, pero también esto te permite maximizar y disfrutar, estar clara de que a Tiago hay que disfrutarlo porque es el bebé de la casa. Exacto. De que Isla es la única niña y ya, entonces, está súper bien tenerlo claro. Hay cosas que a veces pasan que con todo y protección y toda la cosa, pero igual, mamá, mientras más preparada tú estés en cuanto a qué tú quieres, a qué te funciona y cómo tú te visualizas, lo mejor que lo vas a tener. Y de verdad que ha sido súper lindo tenerte hoy acá hablándonos un poquito de todos los recursos, de todas las actividades que van a estar pasando. Yo me comprometo a postearlas en las redes sociales, en el Instagram. Estén conectadas ahí, estén pendientes y por favor, lo más importante es mamá, si en tu casa no hace falta, quizás los recursos de esa actividad pásaselo a tu prima, la vecina, al amigo, que pueden también conocer a familiares que necesiten la ayuda. con mi organización aprendí que el que menos tú esperas es que más necesitas. Correcto. Y también aprendí que el que menos tienes es que más da. Dios mío, estoy mala, poética y todo, pero la realidad es la realidad. Así es. Y de verdad que gracias, gracias por compartir con nosotros en este episodio. Eres una de las madres y mujeres favoritas de este podcast, para que lo sepas. Sí. Estoy muy agradecida porque lo que estamos haciendo semana tras semana lo estamos haciendo para que otras encuentren recursos. yo soy la primera que yo no me quiero quedar en una motivación. Yo no. Yo hago un taller o algo y trato de dar hasta un papelito. Así es. Yo trato de dar mi contacto porque yo soy producto de muchos talleres, de muchos eventos, pero con la motivación no fue que yo conseguí nada más todo lo que tengo. Fue poniendo en práctica, fue usando los recursos. Así es. Y por eso para mí yo estoy amando este episodio porque es que no se va a quedar aquí. Y de verdad que gracias y espero que las mujeres que estén ahí vean en pantalla el nombre del Instagram. ¿Lo puedes repetir? De el non-profit. Se llama Give Thanks and Give Back. Que lo vamos a poner en la descripción. ¿Y el tuyo personal? Elsa Cabrera, C-A-A. C-A-A. Sí. Ok. Certifying Acceptance Agent. ¿Ustedes están escuchando? Es que ahorita yo quería decir todos los títulos y yo no voy a acabar con la introducción. No, no voy a decir nada porque es de todo que hace. Y de verdad que sí. Gracias por ayudar a la comunidad, por ayudar a las mujeres y también a todos los hombres y personas mayores. Yo sé que tú ayudas mucho en tu oficina que muchas veces quizás no tienen un familiar o sus familiares hijos, primos, nietos o lo que sea. dedíquenle un tiempecito a los mayores. Presten atención. No es fácil, no vamos a decir que es fácil porque a veces uno está muy busy, pero hay que hacerlo. Nos dieron todo. Es tiempo de darles a ellos. Así es. entonces yo me quedo con eso en esta noche. Esta noche, óiganme a mí, esta noche, día, mañana, donde sea que lo estés viendo, a la hora que lo estés viendo, hasta aquí este episodio. ¿Algún saludo que quieras enviar? Sí. Primeramente, gracias a ti. Gracias por este podcast. De verdad que estoy impresionada. Como te dije el domingo en el evento, te veo con ojos diferentes y hoy con ojos aún más diferentes. Eres muy inspiring. Eres una mujer de fe, tremenda madre, tremendo ejemplo a seguir. Y te voy a decir, yo sé que no es fácil. Yo sé, a cada rato yo te escribo y te digo breathe, pray, porque yo sé que no es fácil, pero Dios te dio un don y el don es tú empoderar a otras mujeres. Amén. Bendigo tu vida y tu familia. Ay, Dios mío. Eso es lo que yo busco, señores. Eso es lo que yo busco. La bendición de Dios y el poder seguir llenándome porque si estoy vacía no puedo dar nada. El que está vacío no puede dar nada. Por eso, ustedes ven que a veces yo no aparezco en las redes porque yo estoy llenando mi vacía. Yo estoy en mi casa. Así es que se hace. Ese es el orden y le invito a que todo lo de las redes sociales lo tomen para recursos, para motivarse, pero que ustedes se ocupen de su versión madre y mujer desde adentro y que luego puedan extender la invitación a otros. Gracias, gracias, gracias mil. Hasta aquí este episodio. Madre y mujer también. Dale like, suscríbete, comenta. Eso ha sido todo por hoy. Bye, bye. No, me. Me too. Thank you. No, me.